Maquillaje Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez, en una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pacarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor impostor De su tonada Música Cinco inviernos pasaron y ahí seguía a misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los cimirones bajo de aquel parol Noche tras y noche veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción Música Tras de las rejas y era un pacarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor impostor De su tonada Música Música